En el seno del Partido Revolucionario Moderno tenemos una nueva preocupación. Recuerden una frase que repito de cuando en vez, estar en la oposición significa la unión del partido. Pero una vez se llega al poder, contrario a lo que el sentido común a simple vista podría precisar, lo que se produce es una fragmentación. ¿Y por qué? Bueno, pues ya estamos en el poder. Hay que repartir el botín. Hay que repartir el pastel del Estado. Y cuando usted está en esa vorágine, incluso gente que ha trabajado a nivel altruista, gente que no le interesa que lo nombren, se ve metido debajo de la patada. Porque los demás ven que fulano que hizo el trabajo, el presidente lo estará tomando en consideración. Eso trae muchos problemas. Entonces, cuando Guido Gómez Mazara hace el viraje en su discurso, inmediatamente después de la derrota en la convención interna del partido, en donde sacó un porcentaje, me parece con seis, que de cara a un presidente Abinader que está en su mejor momento, no es algo para nada despreciable. Pero tanto él como Ramón Albuquerque hacen el viraje en pro de la continuidad del PRM en el poder. No tanto la reelección. Tenemos que tomar nota de esto. Ese viraje complaciente de Gómez Mazara y Ramón Albuquerque, no cometamos el error de verlo como un espaldarazo a la reelección. No. Ahí lo que hay es un metacálculo. ¿Y a qué yo llamo un metacálculo? Bueno, a un razonamiento más allá de lo visible. Y es básicamente, bueno, si yo quiero tener oportunidad de conquistar el poder, mi partido tiene que mantenerse en el poder sí o sí. Es esa lógica la que lleva a Gómez Mazara y a Ramón Albuquerque a apoyar la reelección. En el peor de los casos y en la versión más degradada de esa lógica, lo que opera es, bueno, si yo quiero estar cerca del poder, mi partido tiene que seguir en el poder, aun yo no sea el candidato presidencial. Y ustedes recuerdan que se dio un periodo en el cual Gómez Mazara, de forma intermitente, mencionaba la figura de Leonel Fernández en términos laudatorios. ¿A cuenta de qué venía eso? ¿Acaso es usted tan ingenuo de pensar que eso era como una bala loca? No, señores. Lo que Gómez Mazara estaba tratando de infundir en la mente de Luis Abinader era en efecto la posibilidad de que en algún momento Gómez se fuese a apoyar a Leonel. Y sobre la base de ir haciendo crecer ese temor, en esa misma medida se construía la necesidad de tener que propiciar un acercamiento con Gómez Mazara en tiempos que el grupo de empresarios en el entorno de Luis le dibujaba al susodicho, al dirigente del PRM, como una figura con la cual no se podía negociar. La respuesta de Guido fue esa estrategia, hablar de Leonel, que Leonel era el único que podía debatir con él en este país, que él sí le plantaba un debate a Leonel, que él hablaba mucho con Leonel, etc. Tratando de llevar a Luis a pensar en una posibilidad de una, incluso una candidatura, Leonel Guido Gómez Mazara. ¿Logró esto Guido? No lo sabemos. Tendríamos que entrar en la mente del presidente para saber qué tanto caló esto. Hablar de él sería básicamente mera conjetura, sería especular sin necesidad. Ahora, la estrategia como tal sí que quedó evidente para ojos de visión aguda. Ahora, Guido Gómez Mazara hace una visita al canciller, una visita al menos sorpresiva, no sólo para la opinión pública, no sólo para la sociedad civil, sino para el propio partido oficialista, el PRM. Y esa visita pretende entonces, o es vista como una respuesta a en qué consiste el pacto de Luis a Binader con Guido Gómez Mazara. Una pregunta que tenía tantas ganas de ser respondida internamente en el seno del PRM, que de inmediato ya están comenzando a ver a Guido Gómez Mazara como eventualmente el próximo canciller en un gobierno más, en caso de que la reelección tenga éxito, que le dé cuatro años más al presidente Luis a Binader. Esa visita al canciller y la reacción que ha provocado en el PRM no es algo que debe tomarnos de asombro, porque en efecto la pregunta se crea en el momento mismo que Guido comienza a apoyar la reelección. ¿Qué le toca a Guido Gómez Mazara en un próximo gobierno? ¿Para qué el presidente lo tomará en cuenta? etc. Y como quien no quiere la cosa, Guido va y visita al canciller. Y ya comienzan los rumores. Es un poquito, digamos, pensar como que la visita fuera ligera, pensar que la visita no debió darse, que el propio Gómez Mazara tenía que hacer los cálculos del tipo de rumor que esto iba a acarrear, bueno, yo no sé, que al final del día ya ha cometido un error, bueno, es un ser humano. Errores cometemos todos, todos los días. Desde que yo me levanto a las cinco de la mañana, por ejemplo, para llevar mi rutina personal, que si el gym, que si la lectura, que si las grabaciones, que si los negocios, estoy cometiendo errores. Pero lo interesante es que estar cerca del poder o tener poder no te blinda contra los errores. Quizás Gómez Mazara cometió una ligereza visitando al canciller. Porque, y si eso, aún no estando en su cabeza, si lo estaba en la de Luis Sabinader, se está quemando. Y él lo sabe, él lo sabe, él que estudió y conoce, por ejemplo, el proceso de cómo se quemó el difunto Atoide Camps en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Él que también a él lo quemaron en el gobierno de Hipólito. Guido Gómez Mazara se convirtió en el chaleco antibalas del presidente durante un buen tiempo. Pero ese proceso, a su vez, servía para tratar de aniquilar a una figura que políticamente estaba sacando cabeza. Un consultor jurídico del Poder Ejecutivo con muy buena preparación, que comenzaba a exhibir dotes de, no tanto de oratoria, sino de esa dialéctica conversacional al estilo de Sócrates, por ejemplo. Entonces había que despacharlos rápido. No se le podía dejar crecer. O sea, él vivió eso. O sea, él lo sabe. Y supuestamente el presidente volverá a ganar, dicho por él mismo. Bueno, pues con más razón a mantenerse en ese sentido bajo perfil. ¿Por qué? Si él no lo sabe, yo se lo digo. En el PRM hay ahora mismo una incertidumbre, una incomodidad en cuanto a cuál será el cargo que ocupará Guido. ¿Y por qué razón? Porque se presupone que no debe ser algo de poca mundo. Mi nombre es Rubi Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque... Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Tiene que ser algo considerable y ya a ese nivel usted tiene que meter a José Ignacio Paliza, tiene que meter a David Collado, tiene que meter a Yayo Sanzlo Batón, tiene que meter a gente de ese perfil. Entonces ya ahí el asunto, como se dice en un dominicano, la piña se pone agria. A este segundo, en el PRM se está dando por sentado que Gómez Mazara será el próximo canciller de la República. Y quise aprovechar este rumor que está corriendo para hablar de eso, de la estrategia que utilizó Gómez Mazara para convertirse en un elemento a no dejar de lado y marginado por el presidente. Que no era otra más que la idea de que en cualquier momento él se le iba con Leonel. Rumor que el propio Gómez Mazara en una ocasión tuvo que salir a desmentir, pero ya no interesaba porque se entendía que el efecto estaba logrado. Esto es el otro canal de Ana Odisantos. Te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita, que comentes, pero sobre todo que compartas estos contenidos en tus redes sociales. Estamos de lunes a domingo con cinco capítulos diarios. Seis cuando le toca salir a T-Radar. Nuestro crecimiento se debe directamente a la atención que tú le dedicas a nuestros contenidos. Por lo tanto, todo lo que tenemos para ti es gratitud. Gracias. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. ¡Gracias!